28 es divisible por 2 para que un número sea divisible por 2 el único requisito que debe cumplir es que su última cifra sea par en este caso la última cifra de 28 es 8 y 8 si es par ¿verdad? como 8 es par entonces 28 si es divisible por 2 listo pero si en vez de 8 hubiera sido otro número por ejemplo 7 27 como 7 no es par no hubiera sido divisible por 2 pero en este caso 28 si es